es analista y bueno, siempre está muy pendiente de todo lo que pasa, presidente de Data Analysis, Luis Vicente León. Luis Vicente, bienvenido al programa, gracias por estar aquí con nosotros. Encantadísimo, siempre venir. Debes tener un jet lag increíble, porque estamos por todos lados. ¿Dónde estás hoy, Hong Kong? ¿De otro París? ¿Londres? ¿Nueva York? Es como Cartilla, una cosa así. Bueno, tú sabes que yo creo que hay un tema interesante, el tema venezolano entra y sale del interés internacional. Muchas veces, dependiendo, por ejemplo, en el tema político, cuando estamos cerca de una elección, por supuesto, hay un interés del mercado internacional de tratar de entender hacia dónde va, cuáles son los escenarios, qué podría estar ocurriendo en Venezuela. Y sobre todo el interés europeo de Estados Unidos, es qué tendría que pasar para poder resolver el tema de la legitimidad del gobierno. Acuérdate que la ausencia de reconocimiento de un gobierno genera un montón de problemas terribles en las relaciones bilaterales, en las relaciones internacionales del mundo con un país, especialmente en el caso venezolano, que además es un proveedor importante de energía, es especialmente relevante. Pero lo segundo, que tiene mucho que ver con lo que a ti te encanta, esa apertura de los bonos venezolanos, de poder ser comercializados en el mercado de Wall Street, y eso cambia sobre todo la decisión que tuvo J.P. Morgan de incorporar los bonos venezolanos en su índice de seguimiento de mercado, y también con el que hacen muchos fondos, y indicó que ellos... Virgin Market Bond Index, EMBI. Exacto. Ellos sienten, al incorporar el bono a Venezuela, sienten que es algo así como medio irreversible esa apertura. Que si la proyectas hacia mediano y largo plazo, lo más probable es que en algún momento se pueda resolver el tema de la negociación, de la reestructuración de deuda. En este momento no lo creo, yo no veo que existan las condiciones para que Venezuela pueda establecer un proceso de reestructuración de deuda a corto plazo, en otras cosas porque ni siquiera hay quien represente a Venezuela en una reestructuración. Recuerda que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce al gobierno de Venezuela. No solamente no tienen relaciones diplomáticas, sino que no se reconoce. Al no reconocerlo, los funcionarios que típicamente podrían negociar una reestructuración de deuda, no son reconocidos en el mercado, no es que hay que negociarlo. Empieza la entrevista hablando de tener la legitimidad, que es lo que está buscando una reelección. Ellos lo que quieren es ganar y ser legítimamente el gobierno reconocido por Estados Unidos y los demás. Bueno, y me imagino que por todo el mundo. O sea, obviamente, más allá de que tú tengas una posición política, la mayoría de esos gobiernos quieren siempre tener reconocimiento, participación. Además, el caso venezolano es especialmente importante porque mientras el gobierno venezolano no tenga ese reconocimiento, no estoy calificando para nada, a ninguna parte, simplemente describiendo que ese es un fact, una realidad que no está reconocida. Y ese no reconocimiento te genera problemas importantes para negociar, por ejemplo, la deuda, para reestructurar tu deuda, para defenderte en algunos casos jurídicos, porque si no te reconocen, cómo tú nombras el abogado que te defiende. Es una debilidad. Y un tercer elemento que es muy importante y sobre todo para Venezuela va a ser fundamental, es la posibilidad de obtener apoyo y crédito de los organismos internacionales. Si tú partes de una situación de crisis como la que tiene Venezuela, una crisis económica ahí persevera, un país que es apenas una cuarta parte de lo que era y que necesita recursos para poder enfrentar, por ejemplo, el problema eléctrico. O sea, tú no puedes resolver el problema eléctrico si tú no garantizas inversiones muy importantes, sin hablar de petróleo y gas, que requieren miles de millones de dólares, la necesidad de resolver la electricidad, ya sea por la vía de inversiones estatales o incluso por la vía de la privatización o la participación del sector privado en esos sectores de infraestructura. Si tú no tienes reconocimiento, es muy difícil concretarlo. Entonces, te metes ahí como en un círculo perverso, que tú puedes tener algunas mejoras como las que se han generado en la economía venezolana en los últimos años, dos, tres años, que han tenido alguna recuperación, 5%, 10%, 8%, después de caer 75%, pero esas recuperaciones no son completas, no puedes consolidarlas si tú no tienes energía. ¿Qué pasa si tú prendes cuatro plantas nuevas o cuatro plantas que están apagadas en Valencia hoy? Es lo que deja Maracaibo sin electricidad. Entonces, ¿cómo crezco si yo tengo un, lo que los americanos llaman un trade-off entre el crecimiento y el abastecimiento eléctrico? O sea, porque si yo prendo, vamos a darle vida a las grandes empresas de Guayana. Y vamos otra vez, porque el mercado está bien, desde el punto de vista internacional, para los precios de los commodities, como el acero, etc. Si tú aceleras, incrementas, la producción de esas plantas que existen en Venezuela, y además, algunos piensan, bueno, algunas no son modernas, otras necesitan grandes inversiones, pero, por ejemplo, yo te podría decir que después de algunos años, donde todo el mundo creía que Sidor era una empresa que no valía nada, resulta que ahorita hay un montón de gente en el mercado internacional que quisiera comprar Sidor, y hay negociaciones en la compra de ferrominera de Lorinoco. ¿Por qué? Bueno, mira esto qué interesante. Hace tantos años que se construyó la cirúrgica de Lorinoco, y a lo mejor en ese momento se hizo para tratar de aprovechar el tema energético del río, de la electricidad. Y la materia clima. Resulta que hoy, el mundo completo está buscando acero ecológico. Se está buscando acero que sea producido por vías no contaminantes, vías que eventualmente están hechas con recursos renovables. Bueno, si tú la buscas en el mundo, resulta que la cirúrgica de Lorinoco es de las plantas más grandes del mundo que pudieran suministrar ese tipo de material con energía absolutamente limpia. Porque toda la energía con la que se produce en Sidor, o se debería producir en Sidor, es básicamente hidrógeno. Hoy salieron noticias sobre el cálculo de lo que perdería Estados Unidos si imponen sanciones nuevamente a Chevron. en el sentido de que si no reciben ese petróleo, serían miles de millones de dólares. En este momento, Estados Unidos decidió no aumentar sus inventarios por lo costoso que está el precio del crudo. De hecho, ya en sitios en California, el galón cuesta cinco dólares para poner gasolina. Está impactando la inflación, que es lo que más teme ahorita del mercado, es lo que estamos viendo, y imponer nuevas sanciones. ¿Se cumpla o no barbados? Yo me acuerdo que cuando salieron apenas todos los acuerdos barbados, tú escribiste algo al respecto y decías que los acuerdos eran bastante por encima, bastante superficiales, dándole posibilidad de maniobra a estas decisiones que se podían tomar. Porque no está escrito en los acuerdos barbados de aprobar o no a alguien. La mayoría de los analistas coinciden de que no creen que vayan a haber mayores sanciones o volver a poner sanciones a Venezuela, y sobre todo en el caso de Chevron. Pero me interesa tu valiosa opinión. Mira, Pedro, yo tendría que decir que en este momento hay demasiadas incertidumbres como para proyectar de manera lineal lo que va a ser la política americana. Primero, porque es un tema muy complicado. Por ejemplo, estamos claros por muchas informaciones, estamos claros que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, porque uno habla de Estados Unidos como si fuera una sola cosa homogénea, el resultado es que son muchos elementos y algunos de ellos encontrados. No es Biden. El gobierno de Biden no tiene ningún interés en regresar a la estrategia que él sabe fracasar. Lo ha dicho en múltiples oportunidades. no es un tema que estamos diciendo nosotros. El gobierno de los Estados Unidos dijo que la política, además, con declaración pública y además, incluyendo el presidente de la República, dijeron, la estrategia de máxima presión aplicada en el gobierno de Trump contra o frente a Venezuela fue inadecuada y fracasó. No es que fueron amigos sobre este tema, fueron explícitos sobre el fracaso de esa política. Incluso en muchas oportunidades Juan González, que era el representante de los Estados Unidos frente al proceso de negociación en Venezuela, lo dijo abiertamente regresando a la firma de Barbados cuando le preguntaron específicamente por qué ustedes firmaron Barbados. Si ustedes además saben, en aquel momento, si ustedes saben que no van a habilitar por ejemplo a María Corina Machado y que la elección no va a ser una elección completamente competitiva, esa fue la pregunta que le hizo el periodista Juan González, Juan González respondió y está, lo pueden buscar, está en internet, respondió dos cosas que además es verdad, porque a veces hay respuestas políticas pero estas eran transparentes. Número uno, ¿por qué? Bueno, porque resulta que la geopolítica mundial cambió totalmente y que en este momento afecta a los intereses de Estados Unidos tener sanciones a Venezuela. ¿Por qué? Ah, bueno, primero porque tuvieron una guerra en Ucrania y esa guerra en Ucrania genera impactos energéticos importantísimos en toda Europa y nosotros estamos, resulta que al lado de la mina de energía de petróleo más importante de Occidente probablemente del mundo y nosotros los hemos coartado de crecer bajo la tesis de que vamos a provocar un cambio político. Ni se provocó el cambio político pero sí castramos la producción energética. Sobre ese cambio político y las sanciones se espera que con más sanciones se produzca el cambio porque en un momento decían algunos analistas no, aquí estamos a punto de quiebre y lo vamos a quebrar y la opacidad de las sanciones más bien le da un poco más de libertad. Mira lo que pasó hoy con el tema del petróleo pusieron ahora sí salió para que la ISAMI no tenemos información suficiente para analizarlo hoy pero si vemos que hay algo detrás bueno, ¿qué pasó aquí? ¿por qué dejaron pasar esto? La opacidad de las sanciones dejaron que pasara todo eso y se gastaron a las cibermonedas y ahorita estarían buenísimos porque han subido muchísimo pero no sé. Mira, yo entiendo entiendo completamente digamos el sentimiento de muchos venezolanos sobre este tema que es un tema que en el pasado era muy conflictivo era muy conflictivo porque la gente mezcló se le vendió a la población la tesis de que la sanción era para ayudar al cambio político para provocar el cambio político para obligar al gobierno venezolano a negociar esa fue la tesis y claro cuando tú tenías una Venezuela que sigues teniendo con un altísimo nivel de deseo de cambio si alguien te decía que ese era un mecanismo para provocar el cambio si la gente no entendía muy bien cómo se desarrolló y cómo se comienza esa historia se sentía digamos atraída por bueno, algo de sacrificio pero a cambio de provocar el cambio deseado ahora de verdad después de seis años vamos a estar claros después de seis años los tienes ahí sobre la mesa olvídate de las pasiones olvídate de si te cae bien o te cae mal el tema o te cae bien o mal los que hemos estado hablando sobre ese tema durante muchísimos años después cae muy mal eso es irrelevante o sea uno no hace análisis para caer bien a nadie tú haces análisis para entender una situación el médico no te tiene por caer bien tú quieres verte con el cardiólogo que te puede resolver el problema a lo mejor el tipo es un bodrio pero bueno es el tipo que te puede resolver el problema entonces tú vas para allá yo no voy a ir para el médico porque es simpático yo voy a ir para el médico porque me va a resolver el problema porque entiende lo que está pasando bueno no importa si te cae bien o no el tema lo que está claro es tienes enfrente seis años explícame en esos seis años ha cambiado un poquito hubo algún impacto concreto de la sanción sobre la solución del problema político en Venezuela hubo alguno si hubiera alguno tú estarías ahorita por ejemplo al borde de una elección competitiva tu candidata estaría corriendo habría la posibilidad de ganar eso está pasando no tengo que hacer una palabra Vicente pero no está pasando gente que le da rabia que no pase está bien pero ok los venezolanos que estamos aquí nos sacrificamos y los de afuera que piden no más sanciones y que sacrifiquense ok pero que se ponga en nuestro lugar 2018 que esa época que no teníamos ni siquiera para comprar medicinas tenemos que ir a Colombia o tenemos que ir mi esposa tuvo que ir hasta barrios a comprar comida hay que recordarse esa época que obligó a mucha gente que saliera y bueno yo los compadezco y me parece bien han hecho una nueva vida pero estoy seguro que en cualquier momento irían me regreso a Venezuela muchos lo están haciendo por cierto y yo los aplaudo lo que pasa es que no se llevan los diplomas ni se toman la foto cuando regresan como cuando salían por el Cruz 10 bueno vamos a hablar de ese tema te voy a hacer una pausa estoy impresionado calladito esperando que yo haga mi publicidad ya venimos hospital empezamos el año en su compañía circuito éxitos Caracas Maracay Puerto La Cruz Puerto Ordaz Marquisimeto El Vigía Guarenas Guatine Mérida Táchira Margarita Maracaibo Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Margarita Margarita ¡Gracias! 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 5 y 57 minutos, corriendo aquí, tenemos a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, tiene unas encuestas que llevaste a Washington, si me puedes hablar rápidamente de ella, por favor. Bueno, tiene que ver precisamente con el tema que estamos hablando. Los dos grandes temas son electoral y obviamente todo el tema de sanciones por el riesgo de que Estados Unidos decida retroceder en su flexibilización de las licencias petroleras. Sobre los dos, a nivel de opinión pública, fíjate que hay una consolidación muy fuerte de la población alrededor de dos temas. Uno, la mayoría de la población quiere ir a la elección, pero no solo básicamente en función de las características convencionales con su candidato. Por supuesto que prefiere tener su candidata favorita en el caso de la oposición María Corina Machado. Pero incluso cuando le preguntas si María Corina Machado se mantiene inhabilitada y hay un candidato alternativo, 75% de la población quiere mantenerse en la ruta electoral y votar por otro candidato si su candidato no puede participar. Incluso si no hay un proceso unitario, la población ahí baja a 55%, está dispuesta a votar por un candidato alternativo. Entonces, ahí hay un primer elemento. La gente no quiere repetir la historia del año 18. Quiere votar. El segundo es con respecto a las sanciones. 76% de la población venezolana rechaza las sanciones. Aunque entiende que puede estar buscando solucionar un problema, lo que ha vivido a lo largo de los últimos seis años es que no solamente no ha tenido una solución, sino que ha empeorado su vida. Y yo cierro diciendo que en este problema además, si Estados Unidos decide, la semana que viene, que es el 16, decide revertir las licencias, ¿qué es lo que tú vas a generar en el plano político? Ruido. Tú estás generando ruido en medio del proceso electoral en el que todavía ni siquiera sabes quién es el candidato. O sea, eso sería terriblemente negativo, incluso para la oposición, es como escupir para arriba. Porque tú estarías haciendo o obligando que el gobierno venezolano reaccionara en contra de la oposición, además con la excusa de las sanciones. Creo que es el peor momento para algo como eso. Gracias. Gracias, Luis Vicente. Además que te acercaste hasta acá, seguimos con nuestro contexto en el programa y siempre siguiendo tu dirección, que siempre es importante para la gente, sobre todo en momentos de incertidumbre. La gente quiere tener una dirección. O voy contigo, o voy contra ti, pero la gente busca dirección. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Ya regresamos con más para ustedes. Gracias.